Este es tiempo de salsa Salsa Unísono Ronnie G. y el presidente Salsa urbana pa' lo latino Jero, Eddie Morel Yo sé que les va a gustar Nos fuimos Cuando te haga falta Te acordarás de mí Porque el primero pilló Quien te enseñó A sentir lo que es placer de verdad Y cuando llegue la noche Sé que tú vas a buscarme Para calmar la ansiedad Que siempre te da Cuando no me tienes dentro de ti Corazón frío Frío Quien lo calienta soy yo Tu corazón frío Frío Yo soy el que te da calor Corazón frío Frío Quien lo calienta soy yo Tu corazón frío Frío Yo soy el que te da calor Yo sé que hay muchos colores Pero el negro es que te gusta Soy el agua que siempre se calma la sed Aunque a veces digas que no es así Cuando de mí te alejaste Cuando de mí te alejaste Sentías el mundo en tus manos Y dijiste de ti Cuando ibas a beber Pero mírate que hoy estás aquí Corazón frío Frío Yo soy el que te da calor Yo soy el que te da calor Oye DJ Lo que pasó no volverá Lo que pasó no volverá Lo que pasó no volverá Me es que ando en vivo Aprovechemos el momento No ordenores, no vaciles, solo abrázame Que esto se te pasará Que esto se te pasará Yo lo sé Volverás a ser normal Como siempre Volverás a ser tan fría Volverás a estar vacía Pero te amo Si te amo Demasiado Lo que pasa Es que has llegado a mi vida Y te has quedado en mi casa Pa' amarte cada mañana O lo que pasa Es que he llegado a mi vida Y te has quedado en mi casa Pa' odiarte cada mañana Luis DJ Eso sé que pasará Yo lo sé No sé cuándo volverás a amarte No me des explicación Que esto ya yo me lo sé Está mal amarte tanto Yo sé que está mal Lo que pasa Estoy llegando a mi vida Y te has quedado en mi casa Fue amarte cada mañana Lo que pasa Estoy llegando a mi vida Y te has quedado en mi casa Fue amarte cada mañana En vivo Luis DJ Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones Porque hoy Para ti soy nada El FIFO Probablemente Te digan tus amistades Que me has visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Probablemente disimulo El no mirarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo en tu entorno Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente O quizás sea permanente Inventa todo tu recuerdo Y es que no lucho olvidarte Y haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo se puse con mi tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que si amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces ¿Cómo que te olvides eso? Te dije al cielo que te fuiste Y empezó a reír Seguro se acordó de ti Ya te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas Hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele claro Que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va a su ruta de regreso El día que le borraste Me contactó el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera ser algo diferente Lograste todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto No es secreto No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste a menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Que a mí Que a mí Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste a menos Aunque hacer lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo Quedo respirar Sin ti Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero que quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Este tú te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Cada solo resentimiento A mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy no quiero reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitamos otras caricias para no olvidarte Luis DJ Es el daño fuerte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Y si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Y no estás llorando En toda la calle veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Y no estás llorando En toda la calle veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Tú no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento Lo intento y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte Tanto tiempo que he tratado Y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte Mira que lo intento En vivo Debo confesar que ya no soy el mismo Luis DJ Mi amor En mi corazón Creo que conmigo has cambiado bastante Te siento tan distante Yo siento tu calor Tú me descuidaste Nunca lo notaste Tus besos y caricias Vuelan como antes Y no te preocupes Voy a perdonarte Pero a pesar de todo Tenía que escaparme Tus manos ya me daban frío Y encima otras miradas Tú me descuidaste Tú nunca hiciste nada Mi corazón sentía un vacío Que tú ya no llenabas Yo no quería fallarte Pero tú me obligabas Estaba sin ti No, no Estaba sin ti No, no, no En vivo Te pido perdón Yo no quería fallarte No quise lastimarte Pero así nos pasó Porque esa distancia Nos dejó un vacío Tú fuiste la culpable Mantente nuestro amor Tú me descuidaste Tú me descuidaste Nunca lo notaste Tus besos y caricias No eran como antes Y no te preocupes Voy a perdonarte Pero a pesar de todo Tenía que escaparme Tus manos ya me daban frío Y encima otras miradas Y encima otras miradas Tú me descuidaste Tú nunca hiciste nada Mi corazón sentía un vacío Que tú ya no llenabas Yo no quería fallarte Pero tú me obligabas Estaba sin ti Oye Oye Debería en la Urban City Debería en la Urban City Debería en la Urban City Vamos a casa Carlicos turísticos Aunque de veíto no hay en mi hermano su hijito No sabe cuánto quiero comerte Abecito Aunque de la mañana se me caiga pedacito Corazocito Aunque de veíto no hay en mi hermano su hijito No sabe cuánto quiero comerte Abecito Aunque de la mañana se me caiga pedacito Corazocito Aunque de veíto no hay en mi hermano su hijito Aunque por la mañana se me parte el corazón No sabe cuánto quiero comerte Abecito Tú no sabes cuánto he sufrido yo Aunque de veíto no hay en mi hermano su hijito Debo yo Debo yo que sigo en esta habitación No sabe cuánto quiero comerte Abecito Y con un océulo con tremendo ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!